¿Cómo estamos? Primera corrida del año, la Cámara de Plata. Mi cuerpo dice que ahí fueron 5 kilómetros, que empezamos bien, y la ropa que traje opina lo contrario. Entonces vamos a ver si para dentro de 360 y 3 días puedo correr el doble. Ahí va mi intento y mi proyecto de estado físico. Bueno, ya estando en los últimos días, quiero decirles que sí estoy juntando material para hacer un par de viditos más de acá de Mar de Plata, de unos lugares que, como les había mencionado anteriormente, hace 8 meses no hice, y ahí estoy ya trabajando sobre el tema. Estoy en la última semana y, bueno, sigo disfrutando, o por lo menos lo intento. Antes de despedirme, quiero desearles un excelente 2023, y que todo lo que tenemos planeado para este año se concrete. Y por mi parte decirles que estoy estrenando mis 50 años. Entonces también por eso el tema de querer estar en forma, ¿no? Es algo que para mí es muy importante en la vida cotidiana. Un saludo grande, ahora sí me despido. Nos estamos viendo en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.